Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera charla de la penúltima jornada de la Universidad de Verano. Bueno, en mi primera intervención hablé sobre la explotación dentro del socialismo y hoy quiero tocar otro concepto propio de la ideología marxista, mucho más fundamental incluso que la explotación, aunque quizá menos popular, pero que es la base intelectual de la teoría de la explotación y de muchas más teorías justificativas del socialismo y de la dictadura del proletariado, que es la teoría de la alienación. Voy a repetir un poco una transparencia que ya puse el otro día para que nos ubiquemos mentalmente donde nos encontramos. Recordad, la división del trabajo consiste en contraponer la producción para el autoconsumo. Yo produzco lo que yo necesito, lo que yo quiero y controlo todas las fases de ese proceso productivo. Por tanto, dispongo de las herramientas para poder avanzar en el proceso productivo que me conduce a producir por mí mismo los bienes que yo necesito para mí. En cambio, la producción para el mercado implica que probablemente ni siquiera yo sea propietario de los medios de producción que voy a utilizar y que en todo caso voy a producir bienes que no quiero para mí mismo, sino que son deseados por otras personas y a su vez otras personas producen los bienes que yo deseo. Por tanto, digamos que la producción para el autoconsumo es un proceso mucho más simple donde yo escojo qué quiero consumir, cuándo lo quiero consumir, qué técnicas tengo disponibles. Es decir, es un proceso autocontrolado. El productor es el que lo controla porque es el autoconsumidor a su vez. Y luego, la producción para el mercado implica un nivel de planificación mucho más complejo e incierto donde ya hay que tomar decisiones sobre qué quieren los demás. Por tanto, lo que yo tengo que producir viene determinado por las preferencias de los demás, no por mis preferencias. Tengo que escoger las técnicas, pero ni siquiera las técnicas que yo quiera, no las técnicas con las que yo me autorrealice, con las que me sienta a gusto, métodos éticos, que consideré éticos de producción, sino que tengo que escoger aquellos que sean en cada momento más eficientes en función de los que otros escojan. Porque si yo no escojo los que son más eficientes, los otros me desplazarán del mercado. Además, el timing de producción, las condiciones de producción, etcétera, vienen muy determinadas por lo que escojan los demás, por las preferencias de los demás, por cómo los demás me influyan a mí en ese proceso social de producción, etcétera. Es decir, pasamos del autocontrol del proceso a vernos alienados de ese proceso. Es decir, perdemos el control de aspectos esenciales de nuestra naturaleza como seres humanos. Los seres humanos somos seres productores y reproductores y sobre esa faceta de nuestra existencia que nos define como seres humanos, que nos permite caracterizarnos como seres humanos, perdemos el control. Y esto es justamente la alienación. Marx, por alienación, entiende la pérdida de control del ser humano, especialmente del trabajador, aunque no sólo del trabajador, para Marx el capitalista también está alienado porque se somete a fuerzas impersonales del mercado, a la oferta, a la demanda, a las técnicas productivas, pero el individuo que está extremadamente alienado es el trabajador y pierde el control, digo, sobre cuatro aspectos esenciales de su naturaleza como ser humano. Primero, pierde el control sobre su actividad productiva. El trabajador no puede escoger a qué dedica parte de su vida, la parte de su vida en la que está trabajando, ¿no? Qué produce, cuándo produce, cuánto produce, dónde produce, son variables que le son determinadas por el capitalista al que se somete, es decir, es como una especie de esclavo a tiempo parcial, se las determina el capitalista al que se somete y a su vez al capitalista le son determinadas por fuerzas que caen bajo, que no caen bajo su control, como son el mercado. Y, obviamente, en tanto en cuanto, las actividades profesionales de una persona marcan su existencia. ¿Quién soy yo? Pues Juan Ramón Rayo es una persona actualmente difícilmente disociable de la figura de economista. Sería muy raro hoy entender la personalidad de Juan Ramón Rayo si no llevara aparejada el adjetivo de economista. ¿Bien? Si yo no fuera economista y fuera granjero, como mi padre, pues sería otra persona, otra persona radicalmente distinta. ¿Bien? Por tanto, el hecho de que yo no pueda determinar, controlar a qué dedico 8, 12, 16, las que sean horas diarias de mi vida, marca mi existencia y modifica mi existencia. ¿Bien? Por tanto, el trabajador, en tanto no escoge a qué se dedica, sino que se somete a las órdenes del capitalista, está alienado en cuanto a su actividad productiva. Segundo punto de la alienación. La alienación con respecto al producto de su trabajo. El trabajador no es dueño de lo que produce. El trabajador como que deja parte de su personalidad en un objeto exterior que pasa a ser la propiedad privada de otro. Por tanto, es como si yo vendiera partes de mí mismo, como si vendiera mis órganos o partes, bueno, puramente muy afectas a mi propia existencia o a mi propia personalidad. Si a mí me cortan los dos brazos, ¿Juan Ramón Rayo sigue siendo Juan Ramón Rayo? Pues en parte sí, pero no exactamente, etc. Entonces, congelar, cristalizar parte de nuestro tiempo, parte de nuestra vida en objetos exteriores que luego no son propiedad nuestra y que no podemos utilizar para satisfacer nuestros fines, sino que, como decíamos, están dirigidos, subordinados a fines ajenos, en cierta medida también es como vender parte de mi vida, como vender parte de mi personalidad. Ni siquiera el trabajador suele ser propietario de las herramientas que utiliza para producir. Es el capitalista el que le proporciona el utillaje, los bienes de capital, los activos con los cuales produce. Por tanto, no es el trabajador el que determina las condiciones técnicas de producción. Estas le vienen dadas. Y además, en la medida en que no producimos lo que Marx llama valor de uso, es decir, no producimos valor de uso para nosotros mismos, no producimos lo que queremos, sino que producimos para otros, y por tanto, en la medida en que otros tienen que producir para nosotros, en cierta medida, mis necesidades dejan de ser necesidades que surjan de mí mismo. ¿Por qué? Porque ya entro en la esfera del mercado donde lo que yo quiero o dejo de querer en parte está influido o determinado por la actividad de los productores de cosas que yo quiero comprar. Toda la idea de que la publicidad nos manipula, de que nuestras preferencias están condicionadas por el exterior, etc. Y eso deriva del hecho de que no soy yo el que produce lo que quiero. Porque si yo tengo... Digo, pues, ¿qué me apetece? Una tortilla, pues me hago una tortilla. Ahora, si yo ya lo que tengo es, digamos, un poder adquisitivo general y tengo que decidir entre un catálogo muy amplio qué quiero, otros me pueden enviar información para decirme, no, no, lo que tú tienes que querer es esto que he producido yo. Y, por tanto, los deseos de las personas no están orientados a autorrealizarse como personas, sino a incrementar la tasa de ganancia de los capitalistas. Los capitalistas orientan las preferencias de las personas para que ellas se sometan a las mismas y puedan seguir con el proceso de reproducción del capital. Es decir, pasamos de valores de uso a mercancías. Esto es lo que Marx llama el fetichismo de la mercancía. Bien, tercer aspecto de la alienación. Las relaciones cooperativas entre los trabajadores no están determinadas por los propios trabajadores. Marx entiende la organización fabril como un instrumento, un dispositivo del capitalista, para colocar en común equipos de trabajo muy productivos y que, por tanto, aumenten su tasa de ganancia. Bien, por tanto, otro aspecto clave de mi vida, con quien convivo en una parte básica de mi vida, que es la actividad productiva, tampoco lo elijo yo. Es como si a mí me impusieran con quién tengo que casarme. El capitalista me dice, tú tienes que convivir y tienes que trabajar con este, aunque te lleves fatal con él, aunque no tengas nada en común con él, aunque odies estar cooperando con él. Por tanto, de nuevo está desprendiéndose de la capacidad de determinar otro aspecto clave de su vida, como es la conformación del equipo de trabajo o de los nexos cooperativos. Y, en definitiva, el cuarto aspecto, que en realidad es como la cristalización de los otros tres, o como el resumen de los otros tres, es que el ser humano se distancia de su naturaleza específica como ser humano. Aquí, por hacerle un guiño a Paco, si el ser humano es un agente autónomo y autopoyético, es decir, un agente que actúa independientemente y que intenta autorreproducirse como organismo vivo, el ser humano, claro, se ve alienado para Marx, que tiene una concepción bastante parecida de ser humano, cuando se somete a fines ajenos, es decir, cuando no es autónomo, sino que es heterónomo, es otro el que determina mis fines, no soy yo, y cuando su capacidad para autorreproducirse, para crecer materialmente, es decir, no sólo como ser humano acotado, sino que Marx entiende que el ser humano se extiende también a aquellos objetos exteriores sobre los que el ser humano ejerce un control. Y, por tanto, si esa capacidad de crecimiento humana, de extender su personalidad al mundo exterior, se ve contingentado por normas jurídicas o por relaciones de poder, como es la propiedad privada, que impide que ciertas personas extiendan su personalidad sobre esa parte del mundo exterior, pues su naturaleza humana se ve, ya digo, contingentada. Es decir, el ser humano deja de ser para Marx un ser humano y se parece cada vez más a un animal. a un animal que está bajo el control de otros. Un ser vivo que otros controlan para sus fines y que no puede transformar nada del mundo exterior que no goce del asentimiento o de otros animales más fuertes o del ser humano, que es el dueño de los propios animales. Entonces, la alienación es la causa esencial por la cual el marxismo se opone a la propiedad privada y a la división del trabajo. Es decir, Marx no es que diga tenemos que tratar de suprimir la alienación dentro de un mundo con propiedad privada y con división del trabajo. No, él es consciente de que la alienación es consustancial a la propiedad privada y a la división del trabajo. Es más, dice que no se puede dar propiedad privada sin división del trabajo y no se puede dar división del trabajo sin propiedad privada. Y que el exterior, digamos, es decir, que el programa de todo comunista se podrá resumir en la abolición de la propiedad privada. Entonces, mi propósito en esta charla es estudiar ahora os explicaré un poco el materialismo histórico es decir, las leyes de la historia según Marx estudiar o analizar dónde la alienación es menor porque Marx tiene la idea de que la alienación es máxima dentro del capitalismo y que es mínima dentro del comunismo. Y lo que os quiero mostrar es que es al revés que la alienación es máxima en sistemas comunistas o cercanos al comunismo y que es mínima dentro del capitalismo. Esa es, digamos, la conclusión a la que espero poder llegar al finalizar la charla. Entonces Marx tiene una teoría de la historia según la cual, digamos, las relaciones tecnológicas determinan las relaciones jurídicas, las relaciones sociales, las relaciones culturales y en todo caso las relaciones de producción. Por tanto, ¿quién controla qué factores, cómo se organizan determinados factores? Es un subproducto del grado de desarrollo tecnológico de una sociedad. Marx tiene la idea de que la historia se mueve por... está determinada de antemano y a través de el cambio en la tecnología va modificando el modo de producción. Un modo de producción conforme va siendo cada vez menos eficiente a la hora de incrementar la productividad entra en declive y cuando entra en declive porque ya no puede exprimir esas relaciones productivas suficientemente, entonces cae presa de sus contradicciones internas y es sustituido por otro modo de producción más avanzado. Y la idea de Marx es la de un progreso lineal. Partimos desde el comunismo primitivo, cuyas características ahora os esbozaré, y pasando por el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y finalmente el comunismo, llegamos al comunismo, es decir, cerramos el círculo, como que nos han expulsado del jardín del Edén, que es el comunismo primitivo, y la humanidad está buscando de vuelta el retorno a ese Edén que sería el comunismo, pero un comunismo más avanzado, con más potencia tecnológica que el comunismo primitivo. Entonces, básicamente, como os digo, el primer modo de producción histórico para Marx es el comunismo primitivo, que básicamente es el modo de producción propio de las tribus de cazadores y recolectores. estamos hablando de una sociedad sin clases, sin propiedad privada, simplemente los recursos se comparten entre los miembros de la tribu, son nómadas, por tanto, van de un lado a otro, no hay una división del trabajo más allá de la división sexual del trabajo o de la división de quién es más fuerte relativamente, pero no hay una división intelectual del trabajo de, digamos, especialización e identificación de cada individuo con su profesión. Entonces, Marx tiene una visión muy idílica del comunismo primitivo, donde, básicamente, dentro de cada tribu todo es cooperación, todo es armonía. es verdad que viven al borde de la subsistencia porque no hay acumulación material y, de hecho, cuando la técnica avanza lo suficiente, es decir, cuando aumenta lo suficiente la productividad como para que un ser humano sea capaz de producir un excedente superior a aquel que necesita, digamos, para autorreproducirse como ser vivo, que puede acumular más allá del mínimo de subsistencia, ahí es donde Marx coloca el origen de la propiedad privada porque ya lo que produzco no sólo me lo como sino que lo puedo ahorrar en forma de excedente productivo y al ahorrarlo en forma de excedente productivo digo esto es mío y no es tuyo. Y a partir de ahí también empiezan a surgir las clases sociales porque existe una diferencia entre quién es propietario y no es propietario. Entonces, cuando el grado de desarrollo tecnológico desborda al comunismo primitivo según Marx avanzamos hacia el esclavismo. No me voy a perder con el esclavismo pero simplemente para que veáis la idea del modo de producción que cae por sus contradicciones y que es sustituido por otro que es técnicamente superior. En el esclavismo ya empieza a ser conveniente que una persona sea propietaria de otra. En el comunismo primitivo no, porque si tú solo puedes producir lo necesario para mantenerte a ti mismo ¿qué sentido tiene que yo sea tu dueño? Ahora, en el esclavismo si tú puedes producir más de lo mínimo yo te puedo ser tu propietario, te obligo a que trabajes para mí y te arrebato parte del tiempo de trabajo que diariamente estás desempeñando. La idea esta ya la expresamos también en el último día como Marx veía que parte de la jornada laboral el capitalista se la apropiaba. Entonces, bueno, ahí lo que dice Marx es que el sistema esclavista se va desarrollando pero tiene problemas porque al ser un sistema con crecimiento extensivo donde el crecimiento solo se produce por incorporación de más esclavos los costes de control del esclavo y la falta de incentivos para que el esclavo se autocontrole a sí mismo y sea diligente y trabaje y sea productivo y se esfuerce etcétera son crecientes aparte de los costes militares de conquistar nuevos territorios para incorporar nuevos esclavos y para seguir creciendo y entonces dice el sistema esclavista cae y es sustituido por el sistema feudal donde se le da una parcela de propiedad a cada esclavo y en lugar de decirle tú tienes que trabajar para mí toda tu jornada se le dice tú me tienes que pagar esta renta fija al señor feudal y el resto te lo puedes quedar tú si te vuelves más productivo. Bien, en todo caso Marx escribe o describe su sistema o él se ubica en el modo de producción capitalista bien en el modo de producción capitalista como ya sabéis hay dos clases la proletaria y la capitalista una tiene los medios de producción la otra no tiene los medios de producción pero formalmente jurídicamente es un agente libre un agente libre que negocia en condiciones de igualdad con los capitalistas entonces según Marx en el capitalismo es donde la alienación se da en su máxima expresión porque el ser humano aunque supuestamente es libre se somete absolutamente al poder del capitalista y el capitalista es el que determina a qué se ha de dedicar qué ha de producir se apropia además de su producción con quién tiene que trabajar y en definitiva el ser humano es algo así como un animal al servicio del capitalista y lo que sugiere Marx es que conforme el capitalismo vaya entrando en sus propias contradicciones básicamente la idea de la tasa decreciente de ganancia es decir que para seguir aumentando la productividad es necesario seguir acumulando cada vez más capital pero llega un punto al que dentro del sistema capitalista al capitalista ya no le conviene ya no le es rentable acumular más capital y es ahí donde él ubica la necesidad de una revolución proletaria básicamente lo que dice Marx es históricamente los capitalistas juegan un buen papel un buen servicio porque son muy eficientes a la hora de acumular capital que es lo que necesitamos para llegar a nuestro destino a nuestro jardín del Edén que es el comunismo utópico donde la acumulación de capital sea brutal por tanto los capitalistas no son útiles durante un tiempo pero llega un momento en que dejan de serlo y ahí es donde tenemos que realizar la revolución proletaria y donde tenemos que instaurar durante un tiempo una dictadura del proletariado que es el Estado Socialista que siga acumulando capital aunque no sea rentable desde el punto de vista del capitalista lo que necesitamos es saturar de capital la sociedad para que cuando la sociedad esté tan sumamente saturada de capital hagamos ya la transición desde el socialismo que es un Estado dictatorial pero la dictadura del proletariado la buena al sistema comunista comunista autópico que es un sistema de nuevo donde no hay clases donde la prosperidad es absoluta donde ya no hay escasez donde por tanto cada persona se puede dedicar a lo que quiera donde es dueña o puede ser dueña de su producto porque hay suficiente para todos no hay escasez y por tanto no tiene que haber racionamiento a través de la propiedad privada donde además cada uno se puede juntar con quien quiera y trabajar con quien quiera y donde por tanto la naturaleza humana verdaderamente florece de hecho la alienación la podéis entender para Marx como todo aquello que se aleja del modo de vida típico orgánicamente integrado del comunismo utópico es decir si no vivimos como en el comunismo utópico como él cree que viviríamos en el comunismo utópico toda la distancia que marquemos con respecto a ahí significa que estamos alienados vale entonces ahora lo que voy a hacer es estudiar cuál es verdaderamente la alienación en sus cuatro puntos en cada uno bueno en cada uno no en el comunismo primitivo en el capitalismo y en el socialismo a ver como os digo el comunismo primitivo es una sociedad sin clases y una sociedad con propiedad comunal de los medios de producción la verdad que la descripción que efectúa Marx antropológicamente es bastante deficiente por supuesto que hay clases dentro de las tribus quizá no sean bueno incluso clases en términos productivos es decir las mujeres y los niños no van a cazar presas grandes por ejemplo y eso es un tipo de clase y de estratificación del trabajo sí que hay propiedad privada muy limitada porque obviamente es verdad que la acumulación es limitada pero en la poca acumulación que hay hay propiedad privada incluso la tierra en contextos de escasez por supuesto que se considera propiedad privada si hay escasez entre tribus y una tribu intenta entrar y rapiñar los recursos del territorio que está transitoriamente ocupando una tribu nómada por supuesto que puede haber una declaración de guerra y por supuesto que puede haber enfrentamiento ¿por qué? porque una tribu que está aunque esté es decir aunque la ocupe temporalmente para rapiñarla y luego la abandone mientras la está ocupando la considera propia y se defiende si los de fuera entran a robarle los recursos que considera propios entonces bueno digamos que antropológicamente no es del todo fidedigno la explicación que da Marx pero me interesa sobre todo que reflexionemos sobre la alienación en sus cuatro vertientes a ver en el comunismo primitivo es obvio que la capacidad de cada persona para escoger a qué se dedica cómo se dedica y cuándo se dedica a ello es muy baja ¿por qué? porque prácticamente no existe diversidad de profesiones a las que dedicarse ¿qué tenemos? cazador recolector chamán alfarero quizá dibujante ¿no? en las cuevas el chamán hacía las veces de médico pero no hay mucho más es decir ¿vosotros podéis ser community manager en el comunismo primitivo? no lo parece pero incluso podéis ser cirujanos de precisión como los actuales podéis ser neurocirujanos podéis ser periodistas novelistas poetas obviamente hay mitos hay leyendas que alguien los escribiría pero desde luego aunque podáis encontrar a alguien que circunstancialmente se pueda dedicar a eso lo que es obvio es que uno no puede volcar su vida en eso ¿por qué? porque según la propia teoría de Marx cada uno no puede producir más de lo necesario para automantenerse lo cual también es bastante discutible porque en el paleolítico se trabajaban muy pocas horas al día o eso se cree alrededor de cuatro horas diarias por tanto había mucha jornada laboral en la cual se podían producir otras cosas pero aún así si uno no puede producir más de lo necesario para mantenerse a sí mismo el poeta tiene que ir a cazar no puede decir no, quiero estar todo el día escribiendo poesías aquí bien bonitas no puede ser y además aunque pudiese haber un especialista en poesía no podría haber dos o tres ¿por qué? porque el tamaño del grupo es tan sumamente reducido que no hay espacio para ello ¿bien? y además en el comunismo primitivo el hombre como que está sometido a la naturaleza cuando vas a cazar no lo determinas tú lo determina cuando pasa el mamut por ahí no puedes decir no, mira ahora no me apetece lo dejo para luego no, no es que si lo dejas para luego se va el mamut ¿bien? entonces y si no hay mamuts te quedas sin comida y no puedes ser cazador como ahora veremos en el capitalismo hay un control mucho más brutal sobre la naturaleza yo puedo ser granjero aunque en un territorio no esté ni siquiera esa especie animal y yo controlo el régimen de reproducción de los animales y por tanto el régimen de producción de carne en el comunismo primitivo ¿no? ¿bien? por tanto tanto el atraso tecnológico como la naturaleza del grupo limitado número de personas como incapacidad para controlar el entorno hacen que el ser humano esté dominado no por un capitalista pero sí por la naturaleza y sí por el grupo dentro del que vive segundo en el comunismo primitivo el ser humano tampoco controla su obra primero porque está a merced como hemos dicho de la naturaleza lo que yo puedo llegar a producir en gran medida depende del entorno natural en el que me mueva y no puedo variarlo mucho y si un año pues no hay frutas pues me quedo sin frutas o me quedo con frutas de mala calidad no puedo modificar mucho lo que la naturaleza me da y además porque además la caza o la producción bueno la recolección no la recolección sí tenía un componente mucho más individual etcétera y la caza de presa pequeña también un niño podía ir a cazar un conejo etcétera pero desde luego la presa grande la caza era en grupo y por tanto decir que los cazadores eran dueños individuales de lo que cazaban es falso eran dueños comunales el propio Marx admite que la propiedad era comunal pero si yo soy copropietario de una porción no específicamente definida de lo que obtengo ¿en qué sentido el producto me pertenece? porque uno también puede decir que la producción en el capitalismo es copropiedad del trabajador y del capitalista solo que posteriormente el capitalista le remunera vía salarios al trabajador ¿por qué la producción cooperativa es propiedad privada de cada cooperativista cuando en realidad está sometida a la unidad digamos de la cooperativa? por tanto ahí también hay un sometimiento muy claro una persona no podía quedarse con mayor porción que la que el resto le permitían que se quedara y eso iba en función del mérito a la hora de haber cazado de la contribución a la hora de haber cazado etc. por tanto tampoco es decir no, yo de todo el mamut me quedo con lo que quiero en absoluto el grupo te marca con que te puedes quedar y con que no por tanto también estás sometido a la voluntad del grupo tercero las posibles combinaciones de compañeros de trabajo pues obviamente quienes sean los compañeros de trabajo te los marca el grupo político en el que vives no hay más de hecho no podías buscar compañeros de caza en otros grupos tu única posibilidad para decir no me gusta la gente con la que estoy conviviendo no me gusta trabajar con ellos me maltratan se burlan de mí etc. es básicamente irte de la comunidad política es exiliarte es el ostracismo y ya sabéis que el ostracismo en estas condiciones era prácticamente equivalente al suicidio por tanto ¿con qué autonomía cuenta una persona en el comunismo primitivo para integrarse en otros grupos? ya ni siquiera estoy diciendo para producir individualmente porque más puedo decir no, pero es que el ser humano se autorrealiza dentro del grupo vale pero para cambiar de grupo no la tiene por tanto está alienado por el propio grupo por tanto en su naturaleza el grado de autorrealización como persona en el comunismo primitivo es muy limitado porque tanto la pobreza como el bajo desarrollo tecnológico como la configuración del grupo de la comunidad política impiden que el ser humano se pueda dirigir hacia fines muy elevados y muy complejos básicamente lo que hace es cubrir el escalón básico o los dos escalones básicos de Maslow fisiología y seguridad no puede ir más allá porque no tiene riqueza suficiente para ir más allá porque la comunidad dentro de la que vive tampoco se lo permite y por tanto en el comunismo primitivo el ser humano sí es muy parecido al animal de hecho es parte de un desarrollo evolutivo mucho más cercano a su estadio animalesco que el actual ya no biológicamente sino culturalmente por tanto habernos sido del comunismo primitivo alien al ser humano como dice Marx yo creo que no yo creo que cuando nos vamos del comunismo primitivo sobre todo hacia el capitalismo porque sí que podríamos decir que el ser humano está más alienado en la esclavidad el esclavo obviamente está más alienado probablemente al menos en el esclavismo que un ser humano en el comunismo primitivo pero desde luego cuando avanzamos hacia el capitalismo lo debemos ver como un viaje hacia la alienación o como un viaje alejándonos de la alienación pues yo creo que un viaje alejándonos de la alienación ¿por qué? bueno la alienación bajo el capitalismo en cuanto a actividad en el capitalismo contamos con una variedad amplísima de profesiones a las que dedicarnos para autorrealizarnos vitalmente de manera coordinada de manera cooperativa de manera integrada con los proyectos vitales de otras personas os voy a leer una lista porque muchas veces es una lista no exhaustiva pero es una lista creo que tiene suficientes ejemplos para que resumen en nuestra cabeza la cantidad de diversidad laboral que existe en un sistema capitalista abogado actor alfarero antropólogo arqueólogo arquitecto astronauta astrónomo bailarín barrendero bibliotecario biólogo bombero cartero cartógrafo carnicero carpintero cirujano community manager conductor contable cocinero constructor corredor de seguros cuidador dentista deportista directivo diseñador economista electricista enfermero ensayista farmacéutico filólogo filósofo físico fontanero forense florista fotógrafo geógrafo geólogo granjero historiador humorista ingeniero informático jardinero juez matemático mecánico médico militar modelo oftalmólogo panadero periodista pescador pintor piloto poeta policía profesor psicólogo psiquiatra publicista químico sastre secretario sociólogo taxidermista traductor veterinario voluntario zoologo político zoologo hay más es una lista no exhaustiva decíais por aquí político no lo considero una profesión suficientemente digna pero bueno en cualquier caso en cualquier caso fijaos que toda esta lista que son profesiones en las cuales uno puede autorrealizarse vitalmente no están en su inmensa mayoría en el comunismo primitivo entonces como decir que el capitalismo reduce nuestras oportunidades de autorrealizarnos en lo que profesionalmente nos gusta si hoy el abanico es más amplio de lo que lo ha sido nunca es más el capitalismo tiene en cuanto a las profesiones otra característica que desde luego no tiene el comunismo primitivo y es que yo puedo proponer mi propia profesión muchas de las profesiones que hemos citado aquí hace 10 años no existían hace 20 años tampoco hace 30 años tampoco por tanto no es que haya un número cerrado de profesiones a las cuales puedes dedicarte tú puedes tratar obviamente no es algo que vayas a conseguir por necesidad porque es algo con lo que te tienes que ajustar con otros pero puedes intentar proponerles a los demás una profesión por la cual te vayan a remunerar el caso más claro es el de político es decir algo absolutamente inútil pero la gente está convencida de que es necesario y muchos de ellos aceptan remunerar a esta persona por básicamente gobernarlos y mandarlos ¿bien? entonces la lista no está cerrada y luego obviamente hay mayor flexibilidad en cuanto a horarios localización tipos de trabajo cantidades de trabajo lo que decíamos el otro día una persona que diga yo soy pescador y me conformo con pescar 10 pescados al día otro dirá no yo 100 1000 porque soy más ambicioso tengo más objetivos tú lo puedes modular puedes decir no no yo quiero trabajar pocas horas al día para tener más tiempo libre o yo quiero ganar mucho dinero porque quiero comprar otros fines que me permiten en mi poco tiempo libre ser mucho más feliz que si no los tuviera eso en el comunismo primitivo no tienes esa posibilidad cuando el grupo te dice a cazar es a cazar bien en cuanto a productos primero en el capitalismo como hemos dicho el ser humano está mucho menos expuesto a los vaivenes de la naturaleza por tanto no está sometido a la naturaleza el capitalismo es un sistema en el cual el ser humano está ganando control creciente sobre la naturaleza de hecho muchos ecologistas se quejan justamente por eso que estamos dejando de ser uno más dentro del ecosistema para pasar a querer planificar el ecosistema y no digo que no pueda ser problemático pero desde luego que en muchos campos sí estamos logrando un control sobre la naturaleza las hambrunas por ejemplo en un país capitalista han desaparecido en países capitalistas no hay hambrunas y eso es porque hemos controlado hemos domesticado la naturaleza además el ser humano se apropia de parte de lo que produce ya explicamos en la anterior charla que la producción capitalista trabajador es una producción conjunta y lo que queda por determinar es qué parte del valor de ese producto que tú has generado te corresponde a ti ¿cómo determinamos eso? a través de la contribución marginal de cada factor productivo a su producción no me voy a detener más aquí porque es lo que explicamos el otro día pero no hay una apropiación del capitalista de parte de la producción que le corresponde al trabajador ya vimos que no que al capitalista también le corresponde por las actividades que desempeña parte de la producción que se desarrolla en el capitalismo además un proletario puede poseer las herramientas puede ser el dueño de las herramientas con las que trabaja vendría a ser pues un auto explotador de sí mismo en célebres palabras del entorno de Podemos y es verdad que las necesidades pueden ser inducidas es verdad que la publicidad influye es verdad que la publicidad nos puede condicionar mucho pero también es verdad que el capitalismo o el liberalismo más que el capitalismo es decir el sistema político liberal da espacios para que una persona se pueda emancipar de la manipulación de la publicidad de hecho todos aquellos que acusan al capitalismo de manipular las preferencias de la gente son personas que se ven a sí mismas como fuera de esa manipulación por tanto ¿en qué sistema político tienes capacidad para escaparte de la determinación ajena de las preferencias? bajo el capitalismo bajo el comunismo primitivo es que no puedes querer otra cosa y ahora veremos que bajo el socialismo tampoco por tanto bajo el capitalismo se te reconoce la libertad para sustraerte de la manipulación incluso puedes montar organizaciones dentro del capitalismo que denuncien las mentiras de otras organizaciones dentro del capitalismo y eso no se considera una agresión no se considera una difamación no se considera una un ataque una coacción antijurídica ¿bien? más en el capitalismo uno puede en gran medida escoger los compañeros de trabajo como ahora veremos no estoy diciendo que esta autonomía sea plena ni mucho menos lo que estoy argumentando es que es máxima bajo el sistema capitalista lo mayor que puede llegar a ser no que sea absoluta ni mucho menos pero obviamente en el capitalismo tú puedes decir yo me voy de esta empresa y me integro en esta otra a lo mejor gano menos a lo mejor cobro menos pero tengo un ambiente de trabajo más satisfactorio o incluso puedes intentar montar tu propio equipo de trabajo yo quiero montar mi empresa con mis amigos para ver si prosperamos lo puedes intentar hacer e incluso te puedes ir de tu país de tu comunidad para buscar otro ambiente de trabajo más propicio gente que se va a Estados Unidos porque dice aquí es toda una peste nadie reconoce el valor de lo que yo hago además la gente no está formada estamos muy mal pagados me voy a otro sitio eso en el comunismo primitivo es inconcebible no digamos en el socialismo a ver cuánta libertad migratoria hay entre sistemas socialistas y por último la naturaleza humana la sociedad de propietarios es lo que permite que la gente se pueda autorrealizar ¿por qué? por lo que ya hemos explicado también en otras jornadas la acumulación patrimonial de una persona le permite disfrutar de mayor tiempo libre para dedicarse a actividades que no estén directamente activamente vinculadas con la satisfacción de las necesidades ajenas sino que dado que tiene rentas pasivas es decir dado que tiene un patrimonio que ya se está encargando de esa parte de producir bienes para los demás puede acceder a aquellos bienes que producen los demás y que necesita para desarrollar sus actividades personales y además es verdad que hay gente que en el capitalismo trabaja en ocupaciones que no le gustan nada pero esas personas son remuneradas relativamente más allí donde la oferta laboral es más baja la prima por molestias digamos es mayor bien vamos con el socialismo el socialismo es el comunismo de fase baja es decir la primera etapa del sistema comunista la dictadura del proletariado que es la transición que tenemos que efectuar para poder llegar a nuestro destino grado de alienación en el socialismo la actividad el trabajador se tiene que someter a los planes centralizados de la burocracia estatal es decir el burócrata dice vamos a producir esto aquello y lo otro y no se va a producir nada más por tanto usted de lo que hay escoja dónde es más como vea que quiere escoger algo donde ya tenemos exceso de trabajadores ya me buscaré las vueltas para que usted termine escogiendo lo que yo quiero por ejemplo denegando permisos de movilidad interna denegando permisos de residencia denegando la escolarización de tus hijos porque las burocracias empresariales eran las que determinaban a qué colegio iban tus hijos o no etcétera por tanto el grado de control en un sistema socialista es extremo sobre la ocupación laboral de la gente pero es que no puede ser de otra manera porque si la gente se dedica a lo que quiere no se les puede dejar solos es decir si uno se dedica a algo que no coincide con lo que ha dicho el burócrata está saboteando el plan del burócrata está diciendo el burócrata yo quiero producir acero y otro dice no yo quiero producir maíz cómo vas a producir maíz si hay que producir acero por tanto la libertad de elección es extremadamente limitada porque es el burócrata sus caprichos los que se han de producir la muestra más clara es que una persona en el socialismo no cuenta con libertad para iniciar su proyecto empresarial no la tiene los proyectos productivos son los que hay que son los que ha decidido el de arriba y por supuesto las herramientas son propiedad del Estado propiedad colectiva de los medios de producción es verdad que nos dicen que el Estado representa la vanguardia del proletariado pero eso obviamente es una falacia es propiedad estatal propiedad de la burocracia y así la ejerce luego sobre el producto como ya vimos la extracción de la plusvalía es decir que el trabajador no cobra el producto íntegro de su trabajo también se da bajo el socialismo porque hay que hay que seguir acumulando capital hay que reponer el que se deprecia hay que acumular un fondo frente a riesgos hay que redistribuir parte de la renta etcétera pero no sólo eso sino que en el socialismo el trabajador sí está absolutamente sometido a la arbitrariedad del burócrata para fijar salarios es el burócrata el que le dice tú cuánto cobras en función de lo que a mí me da la gana no en función de lo que los demás aprecian tu contribución a la satisfacción de sus necesidades sino de lo que a mí me da la gana y además obviamente la propaganda en los sistemas socialistas es absoluta para tratar de determinar las preferencias no sé si sabéis por ejemplo que en la unión soviética los más famosos son los planes quinquenales pero había planes de consumo a 20 años consumos deseados de este señor o sea el armario ideal de un señor es que tenga dos trajes y cuatro pares de zapatos y el de una mujer que tenga siete vestidos y cuatro pares de medias eso se diseñaba y eso se intentaba orientar el consumo de la sociedad hacia ahí lo mismo sucede hoy no fumes no bebas come esto no comas lo otro pero en el socialismo obviamente es mucho más agresivo y mucho más brutal ¿por qué? porque al final en el socialismo no se produce lo que quieres consumir sino que has de consumir lo que otros producen y por tanto tus preferencias se han de adaptar a lo que otros han producido y para eso aparte del racionamiento es fundamental la propaganda los equipos de trabajo por las mismas están absolutamente diseñados por los directivos de las distintas burocracias estatales no hay libertad de entrada para conformar nuevos equipos de trabajo y tampoco existe libertad para emigrar te detienen en la frontera porque estás de nuevo saboteando el plan estatal tú eres propiedad del estado ¿bien? y por último obviamente la naturaleza bajo el socialismo es mucho más parecida a la de un animal de carga la de un instrumento para completar la revolución proletaria que la de un agente autónomo con fines propios con objetivos vitales propios y merecedor de respeto del resto de las personas y ya muy rápidamente solo unos comentarios de la alienación en el comunismo utópico el comunismo utópico como os he dicho es una sociedad sin clases y donde la propiedad colectiva de los medios de producción genera una sobreabundancia de recursos tal que textualmente según palabras de Marx corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva eso es el comunismo utópico básicamente pues eso el jardín del Edén donde todo es superabundante en el comunismo utópico la redistribución se efectúa como sabéis probablemente de cada cual según sus capacidades a cada cual según sus necesidades y esta frase obviamente tiene una interpretación bastante distópica no utópica sino distópica de cada cual según sus capacidades ¿qué pasa? que si yo soy muy buen agricultor pero me quiero dedicar a economista mis capacidades me obligan a ser agricultor de cada cual es decir cada cual se tiene que dedicar a aquello en lo que es mejor en sus capacidades por tanto ¿qué libertad de elección tengo? según esta interpretación me dedico a aquello para lo que estoy condicionado genéticamente o culturalmente a dedicarme y por tanto es un tipo de trabajo forzoso por supuesto también tiene una interpretación más utópica donde como todo es superabundante cada cual nos podemos dedicar a lo que queramos y aún así la producción será sobreabundante en este caso es una petición de principios como os he dicho comunismo utópico igual a inexistencia de alienación no es que el comunismo utópico lleve a acabar con la alienación es que defino la alienación en función de lo que no hay en el comunismo utópico por tanto obviamente es una trampa pero es que incluso en una sociedad comunista podría haber alienación con respecto a la comunidad política Marx a veces parece un poco ingenuo no siempre pero pensando que el único foco de conflicto es la escasez física de recursos y como ya también Paco ha hablado mucho de ello otro foco de conflictos es por ejemplo las acciones de otras personas yo quiero que te comportes de una determinada manera quiero que pienses de una determinada manera quiero que sientas de una determinada manera con lo cual el ser humano se puede sentir alienado si no consigue controlar las pautas de comportamiento de otros seres humanos o un ser humano se puede ver alienado por vivir en una comunidad política en la que no le gusta vivir y eso en el comunismo no se puede eliminar porque no hay propiedad privada de los recursos yo no me puedo escapar no me puedo recluir no me puedo aislar no me puedo autoorganizar no me puedo asociar libremente con otras personas porque parte de todo es propiedad de los demás con lo cual incluso parte de mí mismo podría de cada cual según sus capacidades parte de mí mismo incluso podríamos considerar que es propiedad de los demás y en todo caso allí donde vaya los demás tendrán derecho a voto sobre ello y por tanto tendrán derecho a determinar cómo he de vivir parte de mi vida por tanto eso desde luego no desaliena a la gente sino que la mantiene estructuralmente alienada con respecto a la comunidad política con respecto a una sociedad de la que uno no se puede secesionar de la que uno no se puede separar de la que uno no puede simplemente coexistir y no someterse pero es que además pensemos que todos estos problemas no se dan y que es verdad que llegamos a un grado de acumulación de capital tal que la escasez ha desaparecido este es el escenario por ejemplo que citan algunos autores como Ray Kurzweil a quien ya se ha mencionado previamente de la singularidad es decir las máquinas cada vez sean más productivas se autorreproducirán y cada vez habrá menos escasez hasta el punto de que los seres humanos necesitaremos trabajar y viviremos de las rentas que nos proporcionan las máquinas en un mundo sin escasez bueno os puede parecer un escenario de ciencia ficción pero imaginemos que se cumple Marx diría tenía yo razón hemos llegado al comunismo utópico yo ya lo predije pero recordad que Marx pronostica llegar al comunismo utópico a través del socialismo y ahí habríamos llegado al comunismo utópico a través del capitalismo a través de la acumulación empresarial de capital ¿por qué no llamarlo entonces ultracapitalismo o poscapitalismo en lugar de comunismo utópico que no tiene nada de comunismo utópico porque además incluso en ese sistema habría propiedad privada habría propiedad privada sobre elementos que confieren estatus sobre elementos que son relativamente escasos pensate en un trozo de tierra que le da bastante el sol o que está muy bien localizado o donde se generan externalidades de convivencia es decir gente que tú consideras buena gente tus amigos etcétera pues te apetece vivir al lado no es lo mismo vivir al lado que vivir a 20 kilómetros aunque haya tierra para todos la tierra no vale lo mismo bien por tanto incluso en el comunismo utópico sería necesaria la propiedad privada para solucionar esos problemas de distribución de los recursos que seguirían siendo distribución de los recursos y ya termino con la utopía liberal la alienación no puede eliminarse por entero porque la convivencia es un fruto de conflictos interpersonales permanentes y por tanto debemos ajustarnos mutuamente ajustarnos mutuamente significa que a cambio de que tú te comportes de una manera que a mí me apetece que te comportes yo me comporto también en parte de una manera que te apetece que te comportes y por tanto obviamente mis pautas de comportamiento van a estar en parte determinadas por los demás porque la única manera en que no lo estuvieran sería irme a la montaña a modo ermitaño si vivo en sociedad por necesidad estoy influido y muy determinado por la vida en sociedad y por las influencias que tengo en sociedad ahora lo que tenemos que conseguir es cómo coexistir cómo convivir y cómo cooperar dado que somos seres hipersociales y que tendemos a vivir en sociedad y que pese a ser seres hipersociales la sociabilidad entraña conflictos y para eso tenemos que disponer de normas que asignen derechos es decir cauces exclusivos de actuación a través de los cuales yo pueda autorrealizar mis proyectos vitales sin que otros interfieran en ellos y que también permitan la cooperación porque si yo tuviera normas que me aislaran del mundo pero no me permitieran cooperar con el mundo serían normas muy disfuncionales en plan no pues montamos aquí una cápsula y los metemos a cada uno dentro de una cápsula ahí y os damos un poco de comida un poco de libros y no sé qué a vivir a vivir independientemente eso sería un muy mal sistema normativo porque no permitiría la cooperación ni la interrelación entre personas la propiedad privada dentro de este sistema normativo es imprescindible precisamente porque como dice Marx los objetos son una extensión de nuestra personalidad son los medios con los cuales cumplimos nuestros fines no podemos alcanzar nuestros fines vitales sin los medios y precisamente porque los objetos externos son indispensables para autorealizarnos vitalmente el derecho debería si queremos un sistema normativo que permita la autorealización individual y la cooperación debería reconocer un derecho de permanencia un derecho de estabilidad un derecho de uso exclusivo sobre esos objetos externos y también habría que añadir aquí los contratos es decir cómo te comportas tú me puede influir a mí y precisamente para limar esas perezas necesitamos un contrato donde se especificen los términos de la interrelación en este sentido el liberalismo es una filosofía política integral e integradora Nozick decía que el liberalismo es el marco de las utopías la utopía dentro de la cual se puede realizar cualquier otra utopía y eso es verdad es decir el liberalismo es un mínimo que respetando defendiendo la capacidad de autodeterminación la capacidad de agencia de cada persona para perseguir sus propios fines vitales permite la autoorganización para que comunitariamente se persigan objetivos sociales en agregado a través de la acción colectiva y cualesquiera objetivos personales que se puedan componer a través de la libre asociación de las personas son legítimos dentro del liberalismo salvo obviamente la agresión a otros individuos porque eso sí que implica imponerles objetivos vitales que no comparten es decir eso se implicaría una alienación de la persona que está sometida pero yo añado no sólo es una utopía integradora no sólo es una utopía que integre otras utopías no sólo permite montar comunas socialistas comunas ecologistas etcétera ciudades utilitaristas no sólo permite eso sino que en cierta medida el liberalismo integra lo mejor de todas las filosofías políticas si empezamos a hacer un listado de qué defiende la socialdemocracia la igualdad el liberalismo defiende la igualdad moral y la igualdad jurídica de las personas qué defiende el republicanismo la no dominación de las personas es decir que una persona tenga autonomía para realizarse el liberalismo maximiza esa no dominación permitiendo combinaciones múltiples en la sociedad qué defiende el comunismo la no alienación ya hemos visto que el capitalismo minimiza la no alienación qué defiende el ecologismo el cuidado del entorno la protección del entorno el capitalismo asignando derechos de propiedad individual y comunal permite la protección del medioambiente por tanto el liberalismo como que tiene el componente mínimo de todos los buenos valores que las cualquier filosofía política que se precie tiene otra cosa es que queramos no un valor mínimo sino muchísimo más que no queramos el mínimo indispensable de igualdad sino una igualdad absoluta bueno pues entonces esta monta es una comuna igualitarista y ahí las personas que se quieran ascribir libremente que se desarrollen en un plano absolutamente igualitario pero permite que otras personas que no tengan ese fin vital se puedan desarrollar en otra parte por tanto el liberalismo es un marco normativo libertad propiedad privada y contratos voluntarios donde los planes vitales de los agentes pueden tratar de realizarse desde una posición original de imparcialidad en el sistema normativo exante nadie es más que nadie partimos partimos como decía de una situación de igualdad moral de igualdad jurídica a todos se nos dan los mismos derechos y las mismas libertades de partida y son además las mínimas indispensables para poder interactuar si queremos ir más allá ya hay que empezar a componer contratos y a componer transferencias de propiedad es decir es un sistema normativo que también como suele decir Paco se basa en principios de igualdad y de simetría y por último en este sistema los seres humanos pueden tratar de realizarse a través de la cooperación con otros seres humanos de manera respetuosa es decir es un sistema donde se promueve la tolerancia y la ayuda mutua la utopía liberal por tanto es la que permite minimizar la alienación tanto desde un punto de vista político económico y social no hay ningún otro sistema político económico o social que podamos concebir donde la alienación de cada una de las personas sea más baja y cuanto más capitalista cuanto más prospera sea una sociedad cuanto más capital haya acumulado por tanto cuanto más sociedad de propietarios haya en ese capitalismo incluso una comuna socialista requeriría de una propiedad comunal que fuera de todos y por tanto cuanta más propiedad haya acumulada incluso para quienes quieran una utopía socialista por tanto cuanto más capitalista cuanto más intensiva en capital sea una sociedad menos alienada estará y por tanto no es el socialismo no es el comunismo el que minimiza la alienación sino que es el capitalismo o el turbo capitalismo muchas gracias bueno felicidades por la conferencia yo quería preguntar por qué diferencias entre capitalismo y luego la utopía liberal es decir tiene algo que ver con minarquismo y lo otro o es el espíritu de bastos o algo así o no porque la utopía liberal cuando hablas de cuando hablas de las normas es decir podrían entenderías que podrían ser privadas y eso podría entenderse ese turbo liberalismo como la ausencia del estado y nada como he dicho muchas felicidades y muchas gracias sí bueno el capitalismo es el sistema económico más desarrollado del liberalismo el que trae más prosperidad pero el liberalismo es más amplio que el capitalismo va más allá del capitalismo simplemente por eso es decir el liberalismo en su versión completa es decir donde se respeten estrictamente los derechos de propiedad los contratos y la libertad de las personas es un marco para las utopías pero a su vez es una utopía que integra lo mejor de cada corriente de pensamiento filosófica en la parte del capitalismo cuando defendías que tienes más opciones de trabajos y más opciones de productos si fuésemos un poco marxistas te diríamos ya pero los productos y los trabajos requieren poder adquisitivo tanto para formarte y poder hacer el trabajo como para comprar los productos y por tanto aunque existan los productos no están al acceso de todos entonces quizá habría que bueno yo creo que incluso el marxista iría más allá que diría tú en realidad no quieres esos productos esos productos te los han metido en la cabeza y la demanda de los mismos simplemente es una vía de maximizar los beneficios del capitalista bueno a ver para consumir hay que producir eso en todas las partes salvo en el comunismo utópico pero en el comunismo primitivo es evidente que tienes que ir a cazar en el socialismo el principio distributivo es a cada cual según su contribución de cada cual según sus capacidades a cada cual según su contribución y por tanto ahí también si no produces no comes en realidad si no obedeces no comes en el socialismo pero incluso desde la teoría benevolente del socialismo si no produces no comes eso en todas partes la cuestión es que es un punto en el capitalismo es ajuste mutuo yo produzco lo que tú quieres para que tú produzcas lo que yo quiero Juan Ramón una pregunta no sé en qué va a responder pero ¿no crees que deberías utilizar otro término que fuese liberalismo porque si tú dices respetar los derechos de propiedad y ese término proviene de cuando se desamortizaron todas las tierras por ejemplo ¿no crees que se podría llámalo ancapía o llámalo como quieras ¿te parece adecuado? ...opuesto a que nos roben las palabras y la palabra liberalismo es una palabra muy bonita que además describe bastante bien lo que pensamos porque en el término tienes la libertad y por tanto no veo por qué tengamos que cambiarla aun cuando en otras ocasiones históricas quienes utilizaron el término liberalismo hicieron cosas que hoy juzgaríamos muy poco liberales muy bien Juan Ramón no exageremos diciendo que también había clases en el mundo antiguo las clases naturales como gente mayor gente menor hombres y mujeres Marx no está hablando de eso está hablando más de más de grupos funcionales como eres capitalista o eres o eres trabajador y el pensamiento de Marx es también atávico y a mucha gente le atrae por eso en la tribu es que nada te es ajeno que eso es lo de alienación porque conoces a todo el mundo y lo ves todo y sales a cazar y no hay nada nuevo ves eso que se ha cazado y te lo acabarás comiendo tú o se lo acabarás comiendo tu vecino la economía moderna es tan rara tan anti intuitiva tan eso moderna tan nueva que es que tú no ves la inmensa mayoría de las cosas que existen entras en una tienda y mucha gente critica el consumismo porque no entiende que todo lo que está ahí ofrecido no es para ellos es para los demás a mí de una tienda me interesa una parte entre un millón pero claro pero es que el resto de la gente le interesan las otras cosas entonces la idea de la alienación sí que es un poco el mundo moderno mundo antiguo bueno ahí como bien sabes hay bastante literatura por ejemplo la de Paul Rubin de que nuestra mente en psicología evolucionista está adaptada a unas condiciones productivas que no tienen nada que ver con las actuales y por tanto muchas de nuestras intuiciones económicas son intuiciones que se gestaron y que eran funcionales en un modo de producción parecido al comunismo primitivo de Marx que desde luego tiene muy poco que ver con el capitalismo y precisamente por eso decía Kolakowski que el marxismo era como una religión una religión de mitos del pasado que obtenía su fuerza de la voluntad que tenía la gente de creer en ella aunque no explicara nada y desde luego la voluntad de creer en ella procede de que estamos programados para creer en ella y por tanto es una construcción ideológica que es muy atractiva y es muy atrayente porque efectivamente estamos programados para el atavismo porque nos hemos criado y hemos crecido evolutivamente en el atavismo y que no tiene nada que ver con la actualidad y por tanto de la misma manera que antes se dejaba morir a los viejos o se mataba a los niños porque era lo más funcional eso no significa que no tengamos que reprimir cualquier instinto que pudiéramos seguir teniendo de eso porque las sociedades y la autonomía personal florecen en sociedades que respeten la libertad y son sociedades liberales Desde el punto de vista del liberalismo que defiende las libertades individuales ¿no crees que hay otros sistemas que frente al capitalismo defenderían un desarrollo humano al menos parcialmente en algunas partes como por ejemplo el que alguien quisiera desarrollar una habilidad que en el capitalismo si no viene respaldada por una demanda determinada no puede ejercer? Sí, obviamente eso es lo que Marx ve como alienación que yo me tengo que dedicar no a lo que quiero sino a lo que a los demás les gusta el punto es tú tienes muchas opciones para tratar de dedicarte a aquello que a ti te gusta y a aquello que a los demás les gusta si hay mucha gente a la que no le gusta una determinada profesión esa profesión compensa a las personas precisamente por dedicarse a ello y cuanto más capitalista sea una sociedad más capacidad tendrás para dedicarte a ello y es solo un ejemplo muy breve porque creo que es muy ilustrativo una vez discutiendo con alguien de Podemos estaba criticando la división internacional del trabajo por geografía económica en España nos dedicamos a esto en Alemania a lo otro en Europa del Este a aquello como si hubiese un plan central que determinara la especialización regional y decía claro los suecos más adelante no vinculado con eso y los suecos son un pueblo muy avanzado y casi todos son músicos y casi todos son bohemios y lo que no veía es que si los suecos pueden ser músicos o bohemios es precisamente porque existe división del trabajo si no existe división del trabajo tú no puedes dedicarte 24 horas al día a tocar la guitarra te tienes que dedicar a producir comida por tanto cuanto más productiva sea el sistema económico y la división del trabajo más gente se podrá dedicar a aquello que le gusta y menos tiempo tendrá que dedicar a aquellas actividades que no le gustan por tanto menos alienada estará yo como he dicho no es que diga que en el capitalismo no existe ningún tipo de alienación lo que digo es que en cada momento histórico cuanto más capitalista es una sociedad el grado de alienación posible se minimiza con ese sistema muchas gracias aplausos 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 Gracias.